J.J.S.B.T.S. demuestra que los miembros siempre están husmeando en línea con ARMY. El hashtag SexyClownMan en Twitter incluso se ha apoderado de Internet. Sí, las redes sociales parecen ser el lugar perfecto para que los internautas compartan su amor por sus ídolos favoritos, y Twitter no es una excepción. No solo puede compartir sus pensamientos, sino también interactuar con otros fanáticos a los que les gusta el mismo artista o ídolo. También es un lugar donde los fanáticos pueden convertirse en fanáticos sin prejuicios. Uno de los ídolos que recientemente demostró que los ídolos se esconden en todas partes es J.J.S.B.T.S. El bailarín principal y rapero BTS J.J.S. emocionó a ARMY después de anunciar que lanzará su álbum en solitario Jack in the Box. Desde el anuncio, J.J.S.B.T.S. ha estado publicando fotos conceptuales y teasers para los fanáticos. Incluso hizo que Internet cayera en picada con su canción de prelanzamiento More con un vídeo musical que apunta claramente en una dirección completamente diferente a las últimas canciones de BTS. Como era de esperar, los ARMY han recurrido a las redes sociales para mostrar su amor por J.J.S. y su próxima agenda. En particular, un ejército parece estar inspirado en la primera serie de fotos conceptuales de J.J.S. donde lleva un sombrero muy adorable. J.J.S.B.T.S. Sin embargo, se sorprendieron cuando los ARMY comenzaron a compartir que a las cuentas personales de los miembros de BTS les gustó el tuit. El hecho de que a las cuentas de Twitter casi nunca les gusta ninguna publicación y si les gusta es una cuenta oficial asociada a la promoción que han hecho. Por lo general, a BTS solo le gustan los tuits oficiales sobre sus promociones. Una vez que ARMY vio el tuit, no pudieron superar el hecho de que J.J.S. parecía haber estado al acecho en las redes sociales. En particular, al tuit le gustó el hashtag, almohadillasexyclownman, y a los internautas les encantó la idea de que J.J.S. lo había visto. Otros elogiaron el hecho de que J.J.S. siempre parece mostrar su apoyo y amor cada vez que ve que ARMY ha realizado un proyecto o ha creado algo para él. Sin embargo, esta no es la primera vez que BTS muestra o incluso confirma que se esconden en las redes sociales. El miembro más joven, Jung Skook, tuvo una transmisión en vivo en junio y la usó como un momento para ponerse al día con ARMY. Entonces, lee sus comentarios y uno de ellos menciona cómo la reconocieron en el Festival de Jazz de Seúl 2022. Jung Skook sorprendió a ARMY que estaban viendo la transmisión en vivo al revelar que había visto publicaciones hechas por ARMY que conoció y firmaron autógrafos en el Festival de Jazz de Seúl 2022. También los elogió, la persona que firmé lo publicó, lo vi. Vi la publicación larga que hizo esa persona, habló muy bien sobre el incidente, dijo Jung Skook. El miembro más joven del grupo luego compartió que él realmente ve todo, porque siempre está monitoreando las reacciones de ARMY en línea. «Sí, veo todo porque controlo todo», dijo Jung Skook nuevamente. Parece que los miembros de BTS siempre están al acecho en línea, ya sea en foros de redes sociales o vídeos de YouTube. Incluso hubo un momento en que VBTS reaccionó al fan y Ram BTS trae «Notes to Love Challenge» en una de sus transmisiones en vivo. Parece que Internet ya no está a salvo de los ídolos del K-Pop y cualquiera puede husmear en Twitter y ver a sus fans tuitear sobre ellos. No se ha determinado si eso es algo bueno o malo, pero los fanáticos a los que Jung Skook está prestando atención son definitivamente Almohadilla Army Goals. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!